En los festejos de mayo de un año que ya pasó Andaban dos enemigos esperando la ocasión En carreras de caballos la muerte los sorprendió No hallaban cómo ofenderse, Adán le dice a Jesús Juego mi caballo el alce contra de tu chamacús Si tienes con que apostarle, si no te presto una luz Ahí van cincuenta mil pesos, Jesús se los aventó Si no te alcanza con eso, traigo otro polvo mejor A mí háblame a lo derecho, no andes nomás de hablador Se realizó la carrera, el chamacús la ganó Jesús le dice a García, no tienes algo mejor Si quieres rifar la vida, eso lo haremos tú y yo Adán sacó su pistola, tres tiros le dio a Medel Al ver que su amo caía, aquel caballo tan fiel Se le fue encima a García y le reventó la sien No supo la policía, qué hacer con el chamacús El que al matar a García, vengaba su amo Jesús Los dos perdieron la vida, en aquel día de la cruz No supo la Lolz ¡Gracias!